Dice, se deja recorrer un cuerpo por un plano inclinado de 18 metros Un plano inclinado Y de aquí a aquí mide 18 Entonces eso sería el espacio El espacio inicial sería 0 metros Dice, la aceleración del móvil es de 4 metros partido segundo al cuadrado Claro, conforme va cayendo va acelerando, ¿no? Tú no habrás visto nunca una cosa que caiga y se frene ¿Seguro? Hay una rampa por ahí Que es un efecto óptico, pero parece que va para abajo O sea, tú la ves así y los coches suben Pero es un efecto óptico En realidad está así, pero tú la ves así Entonces cuando el coche está, tú lo dejas suelto para que está cayendo O sea, está cayendo realmente, pero como se ve así, para que está subiendo el coche Solo, dice tú Dice, tiempo que tarda el móvil en recorrer la rampa Entonces yo te voy a poner las dos fórmulas Y te voy a sustituir los datos que tengo en las dos Yo tengo el espacio El espacio inicial es cero y no lo voy a poner La velocidad inicial es cero Pues yo lo suelto aquí y lo he puesto Velocidad inicial es cero Entonces aquí me queda un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado La aceleración cero que vale, que es 4 Mira que bien, de aquí puedo sacar tiempo Y ahora me piden la velocidad final La velocidad inicial es cero Más la aceleración que es 4 por el tiempo Entonces saco el tiempo de aquí 18 igual a 2t cuadrado T cuadrado sería 9 Y t sería más 3 y menos 3 Pero tiempo negativo no existe Tú no puedes viajar para atrás en el tiempo O sí Bueno, si te viste de antiguo Es como si viajara a tener tiempo 4 por 3 12 metros por segundo Entonces tarda 3 segundos en caer Y la velocidad con la que llega aquí A la base del plano es 12 metros por segundo